Porque ya no me baila un gusano en la tripa Cuando suena el teléfono y escucho su voz Porque no me arreglé para la última cita Y no usé su perfume ni me puse tacón ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? Se han ido la ilusión y las ganas de verte Pero me cuesta tanto decirlo a la cara ¿Aguanto un poco más o lo echamos a suerte? Le echamos a suerte Porque ella no es mi tipo Porque no es lo de siempre Cuando quedamos juntos y nos vamos a un par Porque ahora necesito estar con mucha gente Y cuando estamos solos no le quiero besar ¿Será que nuestra vida ya no es diferente? Hacemos todo igual que el resto de la gente Pero me cuesta tanto decirlo a la cara ¿Aguanto un poco más o lo echamos a suerte? Lo echamos a suerte ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? ¿Se han ido la ilusión y las ganas de verte? Pero me cuesta tanto decirlo a la cara ¿Aguanto un poco más o lo echamos a suerte? ¿Aguanto un poco más o lo echamos a suerte? Le echamos a suerte ¿Aguanto un poco más o lo echamos a suerte? ¿Aguanto un poco más o lo echamos a suerte? ¿Aguanto un poco más o lo echamos a suerte?